Pollo en crema y choclos. Le ahogar en una olla con aceite de oliva una cebolla cortada en bournois. Salar los muslos de pollo, enharinarlos y llevarlos a la olla. Agregar una copa de pisco, dejar que se evapore el alcohol. Cubrir con caldo de pollo. Cortar zapallo en cubos, añadir a la olla con 100 centímetros cúbicos de crema y dos choclos desgranados. Cocinar tapado por 5 minutos. Calamares con vinagreta de pepino. Cortar el pepino en lodajas finas, marinar con sal. Detirarle el cabo a los shiitakes, cortar los calamares en anillos y grillar. Recuar los pepinos con jugo de limón y azúcar. Aquí yo estoy viendo, de vista elgourmet.com, sección productores, hay una nota de cosechas de arándanos. Es muy interesante cómo cosechan y qué sabor tiene. Hay unas recetas de portería utilizando arándanos. Es muy interesante. Bueno, vamos a terminar nuestros platos. Aquí yo tengo shiitake, calamares, los dos ya están grillados. Un plato oriente. Aquí tengo vinagreta de pepino. Así, muy frescante. Vamos a ponerlo así. Ahí está. Bueno, otro plato. Vamos a terminar aquí. Pollo en crema y chocro. Así como salsa ya se quedan curemosa, último vamos a condimentar sal. Así. Y pimienta negra. Pimienta negra va a quedar muy rica, eh. Recomendo para que pongan. Y ahora vamos a hacer, dentro de ti, zapallo para que rompa un poquito. Movimiento así, para hacer más curemosa todavía. Ahí está. Vamos a fuego. Vamos a empratar. A ver. Es un ángulo así. Vamos a apoyar aquí. Vamos a poner así. Con. Ahí está. Miren, miren. Qué pinta tiene. Es riquísima. Vamos a poner el perejil picado. Si quiere poner al cilantro, también va a pegar seguro. Dijísima. Bueno, vamos a probar. Aquí, entonces, tenemos una receta de cocina oriente, caramares, vinagreta de pepino y otro de occidente, pollo en crema de chocina. Bueno, ustedes, si quieren, mandarme mail. Y bueno, siempre estamos juntos. Disfrutemos juntos con receta de oriente y occidente con oro. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa. Chao. 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 Gracias.